Guillermo, Guillermo López Silencio por favor, porque se mueven así Voy a cantar como las cigarras, ¿se escucha bien? Tiene que escuchar el viento Y la segunda, bueno, de Marielena Vox como las cigarras Y el centro, el profe dice que es una milonga Pero yo la canto al tono catamarqueño Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracia doy a la desgracia Y a la mano con un puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que el sol Que vuelve de la muerte Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui solo y llorando Hice un nudo en el pan nuevo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y volví cantando Cantando el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que el sol Que vuelve de la muerte Tantas veces te mataron Tantas resucitaron Cuantas veces pasadas desesperando A la hora del naufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cariando Les Sue PCs Que Argentina Habitando el sol como la cigarra Después de un año a bajo la tierra Igual que el sol Reviniendo Tantas veces me borraron Que Arabs Que vuelve de la muerte Que el sol Que vuelve de la muerte Bueno, para despedirme hasta la próxima oportunidad que les pueda brindar la mejor atención, calidad y precio voy a cantar que es Flor de Lino no sé qué es, ni el pares se muestra me sojaba anoche esperando en vano que le dieran besos pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cedo Flor de Lino que ya lo destino nunca va un camino de lino sin flor deshojaba noche cuando esperaba por aquel sendero llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo cuantas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol si la hubiera llegado a entender ya tendría en mis anchos un amor lloraba y florecer pero un día pero un día andina la huella que me la llevo flor de lino se fue y hoy que el campo es temblor ananaya me falta su amor y hoy que el campo es temblor ananaya me falta su amor y hoy que el campo es temblor Gracias.